Con una gala cultural que evidenció lo que en materia de educación comunitaria se realiza en Cienfuegos, concluyó el evento internacional. Cuatro jornadas de intercambio entre participantes cubanos y foráneos permitieron visibilizar las actividades que se desarrollan en todos los niveles educativos, así como en los consejos populares. Ha tenido un resultado muy importante en el plano de los aprendizajes, los desaprendizajes y las vías que hemos construido de forma colectiva para enfrentar los resultados del trabajo que hemos hecho como educadores populares en la etapa de la pandemia. Durante la última jornada del programa establecido se realizó un intercambio donde se expusieron los saberes y sabores que quedaron grabados en cada uno de los delegados. Se puede articular el trabajo, lo que nos ofrece la sabiduría popular y lo que nosotros como institución le ofrecemos al pueblo y cumplimos con lo que hoy nos está pidiendo tanto nuestro presidente. Sigue formando en los jóvenes profesores de la universidad, en los jóvenes estudiantes un compromiso con este evento de mantenerlo cada dos años en nuestra ciudad. Ha sido un evento que yo creo que está muy atinado en el contexto actual que tiene que ver también con donde el país está diciendo que hay que trabajar en las comunidades, no solamente a cambiar el bache y la calle, también tenemos que trabajar en la transformación de la mente, de las personas, en los valores, en los principios. Niños de varias escuelas primarias presentaron en manifestaciones como música y teatro las más auténticas tradiciones de los campos cubanos. El cierre estuvo a cargo de la compañía de teatro infantil Abra Cadabra con la puesta en escena de la obra La Gucarachita Martina. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.